¡Eso! ¡Es Luis Casanova! Rosa Valencia, mujer hermosa Cuervo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuervo de diosa, mujer sin par Tu cabellera es tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Tu cabellera es tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deje de sonar mi guitarra Suena la piñita A la piñita Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra No son valencia cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra